Con el numeral Aquí no hay fronteras se busca llegar a los hogares barranqueños por la hospitalidad de los ciudadanos venezolanos. Con estos zapatos se simboliza el recorrido que los habitantes del vecino país han hecho desde que la crisis en Venezuela inició. Esta campaña del día de hoy la hemos, digamos en articulación con la diócesis de Barranca Bermeja, la hemos querido denominar Aquí no hay fronteras y lo que busca es hacer un llamado a la comunidad barranqueña por la hospitalidad, frente a la situación que están viviendo nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Sí, el nombre de la campaña nace desde los jóvenes constructores de paz en la Comuna 7 y ellos han querido representar en los zapatos el simbolismo de lo que implica tener que salir en general, salir de su país, tener que dejarlo todo, salir a caminar, a andar la vida, esa nueva vida que siguen construyendo y que nos hacen el llamado a nosotros los colombianos para que apoyemos en esa nueva construcción. Más de 1.900 venezolanos han tratado de sobrevivir en Barranca Bermeja. El registro, perdón, porque no fue un censo, el registro de población migrante venezolana que hizo la personería municipal arrojó 1.933 personas al día 6 de junio, que fue que se cerró ese registro y que se hizo durante dos semanas. Si usted no alcanza a llevar sus ayudas el día de hoy a la Catedral Inmaculada, mañana también puede hacerlo. Escuche. Hoy, digamos, la invitación para hoy específicamente a la comunidad barranqueña es que se vinculen a la campaña. Aquí estamos recogiendo, digamos, alimentos no perecederos, kit de aseos, kit de bebé, como todo lo que pueda necesitar una familia, asuntos muy básicos. Hasta las 7 de la noche vamos a estar recogiendo todos estos insumos. Luego, mañana, en las oficinas nuestras del Servicio Jesuita Refugiados, ubicado en la carrera 59, número 4604 del barrio 9 de abril, estaremos, digamos, ya organizándonos para la entrega de fichos que podamos ya luego entregar las ayudas humanitarias. Es importante que tenga en cuenta que esa campaña es por solidaridad para los venezolanos, no para hacer registro de los mismos. Gracias.